Muy pronto dejaré el trabajo que ha sido el honor de mi vida tener. La segunda mujer primera ministra, pero ciertamente no la última. Lo hago sin ninguna mala voluntad, pero con una gratitud enorme y duradera por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo. Gracias por ver el video.